Música Entonces nos dice de A, estamos buscando de esta matriz, recordemos que la fila que está así, pasa a estar así Entonces lo que yo busqué es la matriz transpuesta de A, va a ser igual a cuánto? Lo que estaba así, pasa a estar así, sería 2, 3, 5 Yo ya solo con esta fila ya reconozco cuál es, pero bueno, vamos a seguir La que estaba así, está así, 0, 0, 1 La que estaba así, pasa a estar así, sería 1, 0, 1 Y esta es la matriz transpuesta de la matriz A, así de simple Rápido, un ejercicio que no nos complicamos mucho haciéndolo Y la respuesta correcta es el literal D, de Diosito, ay Dios mío ¿Quieres estar ready en este examen? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Todos los lunes a las 7 de la noche tenemos clases en vivo Y únete a nuestras redes sociales para que tu cerebro se llene de conocimiento ¡Nos fuimos! Y únete a nuestra matriz ¡Nos fuimos! ¡Gracias!